Mensajeros de la Luz Que brilla y trae esperanza Mensajeros de la Luz Que trajo en ella salvación Mensajeros de la Luz Que brilla y trae esperanza Mensajeros de la Luz Que trajo en ella salvación De la Luz Que en el desierto guió De la Luz Que a darnos vida llegó Y somos mensajeros De la Luz Que brilla y trae esperanza Mensajeros de la Luz Que trajo en ella salvación Mensajeros de la Luz Que brilla y trae esperanza Mensajeros de la Luz Que trajo en ella salvación De la Luz Que en el desierto guió De la Luz Que a darnos vida llegó Buenas tardes Chile Buenas tardes Concepción Damos inicio entonces A un nuevo capítulo De Real Dirección Hoy en un día jueves Feriado Así que les saludamos A todos ustedes Que nos están viendo Por las pantallas de TV8 Y señal 23 de VTR Y también por el Facebook Live Y TV8 Para los 5 continentes Un saludo de su amigo Y hermano Carlos Bravo En un capítulo más Que podemos estar junto a ustedes Poder llegar a su dispositivo móvil La televisión Y además esta apuesta tremenda Que Dios nos ha bendecido Ya por más de un año En las pantallas de TV8 Y un agradecimiento especial También a todos los funcionarios De TV8 Que también hoy día Es su día de descanso Por eso que lo que ustedes Están viendo Es un programa que estamos Realizando Y que se realizó De manera pregrabada Para no interferir En las actividades Diarias de cada una De las personas Pero estamos también Hoy día acompañándolos A todos y cada uno de ustedes Especial agradecimiento A Don Miguelito Funcionario de TV8 Bueno, hoy día vamos a hablar De un tema Que es importante Que lo habíamos anunciado En el capítulo anterior Que tiene que ver con El Instituto Nacional De Propiedad Intelectual Que se llama En su abreviación INAPI Luego vamos a estar viendo eso Donde se inscriben Las marcas Y los logos de las marcas Importante tema Y también vamos a estar hablando De un tema De la palabra del señor Así que También vamos a tener Entre medio Una nota Donde estuvo La pantalla de TV8 Y más bien Del programa Real Dirección En el concierto De Juan Carlos Alvarado Luego le vamos a estar Comentando eso Pero primeramente Vamos a hablar Un tema de la palabra Me va a corresponder A mí hoy día Que si nunca Me toca a mí Compartir un mensaje Pero bueno Vamos a estar Compartiendo un mensaje Yo creo que Muchas personas De los que no están viendo En su dispositivo móvil Televisor En la parte donde Este no está viendo O mejor su celular En alguna repetición Han escuchado O le han dicho Que son unas personas Son unos barrabás O se han tratado Los tratados De este barrabás Porque se porta mal O que es medio malo Vamos a estar hablando De eso en ese tema De hoy día Pero desde ya Comentarles que Pueden escribir Llamar Hacer alguna denuncia Alguna solicitud De que puedan ser publicadas A lo mejor usted tiene Una pyme Tiene un emprendimiento Lo podemos hacer también El problema Al número Más 569 69029732 Más 569 69029732 También Petición de oración Porque tenemos Un cuaderno de petición Bueno Les quiero compartir Un mensaje que está El libro del Nuevo Testamento Que es el libro de Mateo Ustedes lo pueden buscar Tranquilamente Los que tienen Un Nuevo Testamento El primer libro Mateo Mateo capítulo 27 Dice Así En el versículo 25 Mateo 27 Versículo 25 Capítulo 27 Versículo 25 Dice En el nombre de Jesús Y respondiendo Y respondiendo a todo el pueblo Dijo Su sangre sea sobre nosotros Y sobre nuestros hijos Entonces le soltó a Barrabás Y habiendo azotado a Jesús Le entregó para ser crucificado Amén Un versículo Dos versículos en definitiva Para compartir con todos Y cada uno de ustedes Mire Siempre como yo les decía Y a lo mejor ustedes Igual no han escuchado A muchas personas Se les trata de que son Barrabás Porque son desordenados Son malos Porque no se portan bien A la gente Igual le han dicho En el colegio Uno mismo Yo también Terminé condicionado En el colegio Así que Chuta Más de una vez No ha tocado escuchar eso Entonces Es fuerte esa palabra Pero Barrabás Es un personaje Que aparece en la Biblia No se menciona mucho de él Pero sí La historia Como una ciencia Que ayuda A lo que es la Biblia Que ayuda A lo que es la teología La complementa La refuerza mucho más Nos da algunas luces De quién fue Barrabás Primeramente Era una persona Que estaba A punto de ser condenado Porque había hecho Un delito fuerte Se comenta Que era una persona Asesina Era una persona Que había matado a alguien También tenía muchas Aspiraciones De carácter político Es decir También había algo Político Que lo movía a él Pero por sobre todas Las cosas Tiene algo Que es muy Llamativo en él Porque Los que estamos Acá presentes Todos tenemos Una cédula de identidad Por ejemplo Como la que tengo yo La que tiene usted Que no está escuchando A lo mejor Los que son niños No tienen Pero también Se puede sacar Una cédula de identidad Este hombre Fíjense que Había un tema con él Acá yo tengo Mi cédula de identidad Mi carnet A lo mejor No se ve muy bien Pero mi carnet Y acá estamos Con una tecnología Tremenda de luces Y agradezco A toda la persona Que está en el programa Gracias al público Que pudo venir Y ir al programa Real Dirección Muchas gracias Y resulta Que este hombre Había un problema Porque Barrabás No tenía una identidad El nombre Barrabás Porque en ese tiempo Los nombres Eran importantes O sea Definían Lo que tú eras Definían Quién eras tú Jacob Engañador Después Algo que tenía que ver Con el engaño En su historia Abraham Padre de muchos Abraham Con M Padre de muchos Su descendencia Fue así Emanuel Dios con nosotros Y así muchos nombres Que tienen Por ejemplo Mara Amarga Así Muchos nombres Que tienen que ver Con lo que uno fue O lo que tienen que ser Las personas Muy importante también Los que van a tener hijos Tienen hijos Los nombres que les ponen Pero este Barrabás Significa lo siguiente Barrabás Es hijo De hombre O hijo De un padre De quien No se sabe Usted en el fondo Iba a un registro civil Para que usted Me entienda Y preguntaban Quien figuraba Como papá De Barrabás Y no se sabía Quien era el papá O sea La identidad De Barrabás No se sabía Era un hijo De un padre De un hombre De quien No se sabía Quien era el papá No se sabía Por eso que A lo mejor usted ha escuchado La palabra Abapadre Está la palabra también En la Biblia Aba Es un nombre también De cariño Como uno dice Papito De cariño Mamá Papito Mamá Mamita Es una muestra De cariño Aba Y este se llama Barrabás Y se da cuenta Que Barrabás Está la palabra Aba también Padre Papito Pero Él no se sabía Quien era su papá La identidad Él no la tenía Así mismo Los que estamos acá Quien habla Los que me están Escuchando En algún momento Nosotros O quizá también Nos pasa ahora No sabemos En el fondo A usted le pueden preguntar O a mí me preguntan ¿Quién es Carlos Bravo Sangüesa? ¿Tu identidad? ¿Quién eres tú? A lo mejor la respuesta No la tiene muy clara No sé quién soy yo Obviamente Voy a decir Yo soy Carlos Carlos Que vivo aquí en Guadalpén Me dedico a esto Tengo tantos años Estado civil Pero en sí ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es la identidad? ¿Por qué estamos acá? Preguntas que son así Profundas De repente Que no nos preguntamos mucho O son difíciles también De contestar O la preguntamos Y no sabemos Cómo la vamos a responder No tenemos a veces Clara ¿Quién es la identidad? ¿Cuál es nuestra identidad? Este barroba es también ¿A quién quieren liberar? Sea a Barrabás O a Jesús Y resulta Y resulta Que la respuesta Del pueblo Fue que liberaran A Barrabás Y como dice la palabra Lo que leí yo en Mateo Y también están Otros pasajes de la Biblia Lo que ocurrió Es que en el fondo Jesús muere Por Barrabás Si usted Que no teníamos Que no teníamos Identidad Por aquellos que no teníamos A dónde ir No sabíamos No sabíamos No sabíamos quiénes éramos Por eso Muere Jesucristo Por eso que la persona Que me está escuchando En este momento A través de las pantallas De TV8 Le puedo decir Le puedo decir Que Jesucristo Muere Por usted Y por mí Si usted no sabe Quién es usted Más allá de sus datos Personales Dónde vive Etcétera Su familia Jesucristo Le dio la identidad Él muere Para darle una identidad A este hombre Por eso tiene El libro de Efesios Empieza a relatar Quiénes somos nosotros Y nosotros somos Escogidos Somos amados Somos hijos de Dios Somos salvos En el fondo Nosotros somos Que Él nos dice Que somos nosotros Jesucristo define Quiénes somos nosotros Él nos dio la identidad Todos nosotros Éramos Barrabás En el fondo Personas que no teníamos Una identidad Pero Él nos escogió Nos hizo encima Cuerderos O sea que con Él Compartimos Compartimos El mismo Padre Que Dios Y por lo tanto Compartimos Sus beneficios De la herencia Somos herederos Con Él Por eso es una bendición Hermosa Poder compartir Y decirle a todas Las personas Que están acá Que son Salvos por gracias Y creen en Jesucristo Y en la invitación Que yo le hago En este momento Para poder tener Esa identidad De ser un hijo de Dios Aceptemos a Jesucristo Como Señor y Salvador Reconozcamos que somos malos Porque aquí Quien habla también Malo Pecador A pesar de que uno Muchos años En la iglesia Quien habla Desde los 10 años Pero el conocer Al verdadero Jesucristo Y saber Y saber cuál es la identidad Mía Pasaron muchos años Para eso Muchos años En el caso Personal mío Y la invitación Que yo le hago Que usted reconozca Que la identidad Que usted tiene Está en Jesucristo Lo que nos pueden decir Las demás personas Quienes somos nosotros No hagamos caso Sino que A ese Señor Que murió por nosotros Hagámosle caso Y sepamos que Él nos da La identidad Así que Feliz y contento Les bendigo a ustedes Por estar Escuchando esto A más de una persona Seguramente Dio a esta palabra Que está con problemas Saber quién es Pero él nos da La identidad Así que acerquémonos a él Que él es nuestro padre A continuación Para este momento Quiero presentar dos videos El primero de ellos Tiene que ver Con una nota Que realizamos Del día 3 de diciembre Las pantallas de TV8 Y el programa Real Dirección En el concerto De Juan Carlos Alvarado Para luego también Escuchar una alabanza De este Pastor y cantante Guatemalteco Dios les bendiga Las cámaras de Real Dirección Estuvieron presentes En el pasado sábado 3 de diciembre En el concerto Realizado en el Espacio Marina Por el cantante cristiano Juan Carlos Alvarado Cantante que Para quienes no lo conocen Les puedo decir Que es un cantante Guatemalteco Que ya desde los años 80 Ha estado impactando Al mundo Con la alabanza Con la música Y tiene alabanzas Tan conocidas Como No basta Que la estamos Escuchando de fondo En esta nota Cristo no está muerto Vivo para Cristo El borde de su manto Mi mejor adoración Esa es buena Bueno Muchas alabanzas Que han sido conocidas En Latinoamérica El 2021 Fue también nominado En dos categorías En los premios Arpa 2021 Como composición del año Y también como mejor álbum Vocal masculino Por el sencillo El Dios de Israel Es poderoso Fue traído Fue traído A esta ciudad De Talcahuano El 3 de diciembre Gracias a la gestión De la iglesia Casa de Pan En el concepto Denominado Al rugir del león Al rugir del león Y estuvimos celebrando El Señor Un concepto que duró bastante También fue transmitido Así que Damos gracias Señor Por la bendición De que en los grandes eventos De los hijos del Señor Está presente En Real Dirección Y las cámaras En vez de 8 Así que Una bendición de parte del Señor Dios les bendiga Ahora di conmigo Tu mano me sostiene Repítelo Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás ¿Cuánto lo creen? Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Tú me llevarás Y tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Dilo conmigo Vivo solo para Cristo Y nadie más Solo en Jesús Yo encontré la paz Él me llena Él me llena Él me llena Él es tu espíritu De amor Yo siempre cantaré Soy más que vencedor Soy más que vencedor ¿Cuántos más que vencedor? Yo siempre en victoria Tú me llevarás Si tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás ¡Que se oiga todo el pueblo! Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria A ver, son las mujeres Tú me llevarás Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta ¡Siempre! Y siempre en victoria Tú me llevarás Ahora todos los hombres Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria ¡Cuántos noches! Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Tú me llevarás Si tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria ¡La última vez! ¡Diva! Si tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás ¡Oh sí! Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Ya en este segundo Y último bloque De Real Dirección En decisión De poder estar compartiendo Con todos ustedes A continuación Bueno, vamos a hablar De un tema importante Un tema jurídico Y tiene que ver Con el INAPI Pero antes de eso Voy a saludar A nuestros auspiciadores A nuestros auspiciadores Que son los siguientes Desde el capítulo 1 Estaba con nosotros Kinesiólogo Johan Bravo Sangüesa Porque el consejo Que nosotros siempre Le damos a las personas Es que Si necesitan Tener Una ayuda De kinesiólogo No duden En contactar Al kinesiólogo Johan Bravo Sangüesa El número de teléfono Es el número Más 569 40 62 9507 Más 569 40 62 9507 Sesiones de kinesiología A domicilio En las comunas De Gran Concepción También quiero saludar A nuestro auspiciador Que siempre está Cada día jueves Y también Usted lo puede ver En las repeticiones Que Emite TV8 Al Ejecutivo de Ventas Don Mirko Bravo De Santa María Automotriz Las dependencias De Santa María Automotriz Están ubicadas En Manuel Bulnes 1231 Mirko Bravo Ejecutivo de Ventas Al número Más 569 86 747733 Más 569 86 747733 Ese es el número De contacto de ejecutivo De ventas 1000 Cora Bueno El tema Que tenemos Que compartir hoy día Había sido también Anunciado El capítulo anterior Que tiene que ver Que tiene que ver con lo siguiente Resulta Que Está muy de moda Lo que es Una pyme Una Pequeña y media En empresa Y un emprendimiento En Chile siempre ha habido Una libertad Para hacer actividad económica Pero ahora Se ve mucho más fuerte Porque hay más Medios para poder Publicitarse Y eso me recuerda También poder publicitar Por si acaso A los que La invitación Lo dije en el primer bloque Pero las personas Que quieran también Publicar O quieren hacer Alguna visión De oración O quieren denunciar Algún hecho Etcétera Cualquier cosa En la Fonda de Libertad Para comunicarse Al número Más 569 69029732 Más 569 69029732 Y así Nos contactó Una Una hermana Que se llama Doña Faride Zárate Ella es Por si acaso Una Profesora De educación física Que realiza Clases de gimnasia A adultos mayores De manera Particular A domicilio Así que Quienes quieran Contactarla Lo pueden hacer El número De Doña Faride Es Más 569 49 68 7253 Más 569 49 68 7253 También Obviamente Lo pueden hacer Con el número Que siempre Ocupa el programa Más 569 69029732 Para poder contactar Si alguien Necesita alguna Alguna clase O alguna ayuda De gimnasia Para personas Adultos mayores De tercera edad A domicilio A domicilio A domicilio La comodidad Para personas Que realmente Lo necesitan Por temas De salud Así que Es importante Entonces Así mismo Como la hermana Faride Existen Muchos Emprendimientos De hermanos De hermanos Hermanos Personas Que la realizan Y hay algo Que pasa mucho Como ha crecido Tanto Esto de los Emprendimientos De las marcas De logos Que hay tanta facilidad También para poder Crear una página En Instagram En Facebook Ha ocurrido Al mismo tiempo Lo que son Los plagios Que siempre han estado Se evidencian Mucho En la música Pero también Han estado Vigentes En En lo que son Las marcas Por eso se creó Y yo creo que Todos han escuchado Lo que son Los derechos de autor Entonces Con eso Se le reconoce E incluso Constitucionalmente Que una persona Es dueño De lo que ella crea A través de su mente Que dibuja Que arquetipa Que diseña Que imagina Etcétera Todo lo que esa persona Puede Producir Puede crear Como por ejemplo El mismo logo Que usa TV8 Todas esas cosas Están protegidas A través Primero de la constitución Y también de normas legales Y de una institución Que es el INAC Constitucionalmente Está protegida Porque en el Artículo 19 Número 25 De nuestra constitución También la podemos hacer Un Un nexo Con el número 24 Se protege La propiedad privada Y la propiedad Intelectual Industrial También Por lo tanto La fórmula Que usted tenga De trabajar Sus métodos Sus logos Etcétera Otra cosa muy diferente Es como se protege Eso La manera de protegerlo Y la manera de protegerlo Es a través de La inscripción En el Instituto Nacional De propiedad intelectual Inapi Usted Tiene que hacer Algunas gestiones Que le vamos a conversar Y se puede Inscribir Y se inscribe En el registro De Inapi Instituto Nacional De propiedad Intelectual El primer requisito Que hay que tener En lo posible Un correo electrónico Importante Porque El Inapi Actualmente Ya viene Por lo menos El gobierno Del expresidente Piñera Casi todo Viene realizándose De manera Presencial Perdón De manera online De manera online Por eso Quiere pedir el correo De manera online O sea Nada presencial Todo online Por eso Importante Un correo electrónico Un correo electrónico Primera cosa Puede ser su oído Algún familiar Etcétera Un correo electrónico También importante Le hemos hablado El El rol Que cumple La clave única La clave única Se obtiene Y lo hemos dicho En otros programas En el registro civil De manera gratuita Ustedes con su root Le van a trazar Un código O un número Y ese debe Activarlo Ojo El número Que le entregan En el registro civil No es la clave única Usted tiene que activar Esa clave única No es la clave única Usted tiene que activarle Por lo menos También Necesita Un correo electrónico O sea También hay muchas personas Que ya les complica eso ya Porque no saben Informáticos De computación Han quedado Respetuosamente Uno no puede decir Atrás Con estos temas De modernidad Y el mundo Sigue avanzando Hacia lo moderno Pero hay personas Que no No están en esa Sintonía Aún Por un tema Más que nada De edad También de generación Etcétera Pero lamentablemente En la clave única Necesitan un correo electrónico Y activarla Tienen que activarla Ojalá lo más rápido posible Porque solamente dura horas Ese código Ese código Lo activan Ustedes Lo ingresan Y pueden activar En la página Que están En las instrucciones Que entrega el registro civil Su clave única Luego de eso Hay que dirigirse A una página Y por eso Una página Que está en internet O sea Hace todo informático Lo que les estoy contando Tienen que tener Clave única Correo electrónico Y dirigirse A la página Al Inapi En Inapi Ustedes tienen que ingresar A una opción Que se llama De registrar marcas Obviamente Algunos detalles más También se pueden hacer consultas En formas específicas De cómo realizar este trámite Pero ahí ustedes Tienen que registrar la marca ¿Qué es lo que van a hacer? Se pueden registrar Desde ya les digo Un logo Por ejemplo Logo que ocupa Real dirección Lo podríamos registrar El logo de TV8 Pienso yo Que a lo mejor Está registrado El logo Una marca Que ha sido muy copiada Por ejemplo Coca-Cola No es por hacerle propaganda Pero Un logo conocido Ha sido también Intentado Ser plagiado Muchas veces ¿Por qué cosa? Dibujo logo Se puede registrar En el Instituto Nacional De Propiedades También No tan solo Un logo Sino también El nombre Importante también Eso ha traído Muchos problemas Por eso que hay un grupo Que se llama O se llama La Sonora América Junior Y al que tocan cumbia Tuvo algún momento Alguna diferencia Con un grupo Que se llamaba En esa época América Sound Que después Como los dos Se llaman América La América Junior Y América Sound América Sound Después se cambió El nombre American Lo pusieron con K Y con una apóstrofe Y una N O sea No eran iguales Uno es América Y otro es American Con K Y con una apóstrofe Una goma arriba Por eso Es importante Registrar los nombres El ingenio Del chileno Siempre Da para Incluso Que suenan muy parecidos En otros grupos Como Estos son casos Que han ocurrido Que Que tienen que ver Con el tema De que Por ejemplo La de Sonora Junior Palacios También Muchos problemas Con la zona De Palacios Real Casi prácticamente Los mismos nombres Importante Que usted Crea un nombre Ojalá que sea Original Y si Sabe Que lo están Copiando En alguna parte Y si usted No lo tiene registrado Es difícil Que usted Obtenga Beneficio De algo Tendría Que probarlo Hace poco Un problema También Con una de miel Que se llama Miel Gibson Ocupaba El logo Con la cara De un actor Mel Gibson Lo que sea Miel Miel Gibson Lo pusieron Miel Y resulta Que ahí También ocurre Un juicio Y así Muchas cosas Más También Con el logo También De Superman Muchas cosas Más El chavo Orocho Ha tenido Problemas De ese tipo Entonces Importante Que los que Están Están Escuchando Que tienen Una empresa Lo puedan Registrar Y Reguardar Puede ser No tan solo La marca El logo El nombre También Lo que ellos Realicen Por ejemplo Hay procedimientos También Que las personas Son dueños De eso La fórmula De la Coca-Cola La fórmula Que está registrada Nadie la puede copiar Por eso Es que El sabor Que tiene Una Coca-Cola No puede ser Igualado Por otras Que son Imitaciones No vamos A nombrar Ninguna marca A lo mejor Usted puede Conocer Algunas Que también Son parecidas Generalmente Las bebidas De cola Usan La La publicidad De color rojo También Al igual Que Coca-Cola Ya el color Se parecen Pero a veces Los nombres Son diferentes Entonces Importante Registrar Esa es la importancia Pueden robar Su idea Pueden robar Su idea Así le pasó Históricamente A una empresa Que se llama Xerox Que hace Impresores Impresoras Pero ellos Habían creado El mouse Esos fueron Los primeros Que crearon Este elemento Pero le robaron La idea En alguna oportunidad Por no registrar La tiempo Por eso Importante También La urgencia De esto Por eso Contar Insisto Correo electrónico Contar Con una clave única Y Con los trámites Que vamos a realizar Ahora Entonces Se ingresa A la página Alinapi Se registran Registran lo que corresponda Su marca Su procedimiento Su libro Personas que también Hacen libro Y esto es Sin Perjuicio De que también Las personas Puedan registrar Su marca Pero De manera legal En el servicio De impuestos Internos Importante también Eso también Lo pueden hacer Para que también Tengan registrado Eso Bueno Hasta el momento Si ustedes Tienen alguna duda Ustedes me dicen Para poder Orientarlo En este tema De Inapi De registrar Una marca En Chile Ustedes saben Que casi nada Es gratis Muy pocas cosas Son gratis Y En Inapi También Por lo que usted Va a registrar Tiene que pagar Una suma de dinero Va a depender De lo que usted Va a registrar Si usted quiere Registrar Un logo Juntamente Con Algún Una imagen Con una marca Por ejemplo Logo que tiene TV8 Registrarlo Más A lo mejor Alguna otra imagen Que pueda tener Anexa Etcétera Va a costar más caro Que solamente Registrar una marca El nombre También va incluido Generalmente No hay un valor Excesivo por eso Pero si usted Quiere registrar Un nombre Y un logo Es decir Un nombre Y una imagen El valor Es alrededor De 60.000 pesos Y tiene que pagarse En una cuenta Que ellos señalan También hay un plazo Para pagar Y se paga En Tesorería General De la República Pero todo esto De manera online No sé si A lo mejor De manera presencial Podría uno acercarse A la tesorería Y pagar eso Pero De manera online Por lo menos Es así Es lo más común Y la página Está destinada Para eso Importante entonces Asesorarse también Ya te obliga A tener La clave del banco De manera online Bueno Otra cosa Que es importante También Es que no No con eso Termina Sino que con eso Ya la solicitud Está ingresada Se declara admisible Por el INAPI Y también debe publicarse En el diario oficial De ahí la publicación Es más económica La publicación En el instituto nacional De una marca Que ya está Ingresada En el instituto nacional De propiedad intelectual Pero ahora Debe publicarse En el diario oficial Esa publicación En el diario oficial Es más económica Su valor Asciende a 5.000 pesos Y fracción 5.100 5.000 El curso 50 Por ahí 5.030 pesos 5.300 Por ahí Está el valor De una publicación En el diario oficial Y ese es el comienzo De lo que es El ingreso De una marca La satisfacción De las personas Que van a tener La marca Su nombre Es que ya no Le van a copiar Y Pueden copiarle igual Pero está La garantía La satisfacción También De que usted Tomó los recuerdos A tiempo Usted registró Su marca Tanto en el servicio Puesto interno De manera legal Se constituyó A lo mejor También como una empresa Puede ser por Empresa en un día Está bueno también Explicarlo eso Para otro capítulo De cómo se hace La empresa en un día Y También En el INAPI Importante Instituto Nacional De Propiedad Intelectual O sea Lo que usted crea Lo que usted piensa Imagina Usted lo puede Registrar En el Instituto Nacional De Propiedad Intelectual Así que Es un tema Que hoy día Queríamos compartir Y queríamos hablar Hoy día En este día Que nos están viendo Ustedes Por las pastillas De TV8 En el próximo capítulo Vamos a ver El tema De las Si nos da el tiempo Por si acaso Y estamos en las festividades De Navidad Desde ya le adelanto Que vamos a tener un invitado Lo vamos a confirmar Sí Pero es un invitado Que está con nosotros Ya hablando El tema de la Navidad Porque estamos ya En este mes Ustedes saben De Navidad Importante De qué es el significado De la Navidad Para qué sirve Tantas cosas Que se dicen En muchos mitos Que vamos a hablar Entre ellos Los reyes magos Algunos dicen Que no eran ni reyes Ni magos O sea No eran ni una Ni una de las dos cosas Lo vamos a conversar El árbol de Pascua También importante Porque Algunos dicen Que no se puede Se puede El viejo Pascuero El viejito Pascuero También Ese viejito que Estará bien De dónde viene San Nicolás Y habla De la doctrina De los Nicolaitas También habla de la Biblia O sea Los que siguen a Nicolás Entonces Hay muchas cosas interesantes Ahí para hablar De la Navidad Y este tema Lo vamos a hablar En los capítulos Que siguen Ya terminando también La temporada Seguramente De año 2022 De Real Dirección Así que Muchas gracias A todos los que pudieron Estar con nosotros Un agradecimiento especial A ellos primeramente Cualquier duda Consulta Número Más 569 6902 9732 9732 Va a estar apareciendo Seguramente en pantalla Así que Un abrazo muy grande De su amigo y hermano Carlos Bravo Nos vemos el próximo jueves Por la pantalla TV8 En Real Dirección Para decir Buenas tardes de Chile Buenas tardes de Concepción Dele bendí Muchas gracias Buenas tardes de Concepción Mensajeros de la luz Que brilla y traje esperanza Mensajeros de la luz Que trajo en ella salvación Mensajeros de la luz Que brilla y traje esperanza Mensajeros de la luz Que trajo en ella salvación De la luz que en el desierto vio De la luz que a darnos vida De la luz que a darnos vida llegó Somos mensajeros de la luz Que brilla y traje esperanza Mensajeros de la luz Que trajo en ella salvación Mensajeros de la luz Que brilla y traje esperanza Mensajeros de la luz Que trajo en ella salvación De la luz que en el desierto vio De la luz que a darnos vida llegó Y dale lugar Él quiere entrar Él vino y de nuevo vendrá Y la esperanza De vida traerá A todo aquel Que con su...